Tributo al señor Domingo Valdivia, márcale Y este es el sabor De May y su musical Y Domingo Valdivia Para Papamigo Valdivia Dime cariño mío Si de mí no te acuerdas Dime si ya olvidaste tú El amor que yo te di Porque yo por ti me muero También te ando recordando Y si te encuentras muy lejos de aquí Te pido vuelvas a mí Dime que me recuerdas mi amor Dime que volverás Dime que me recuerdas también Y que a mí regresarás Y bueno Y arriba los labios sí señores ¡Eso! ¡Claro, claro! Dime cariño mío Y si de mí no te acuerdas Dime que si ya olvidaste tú El amor que yo te di Porque yo por ti me muero También te ando recordando Y si te encuentras muy lejos de aquí Te pido vuelvas a mí Dime que me recuerdas mi amor Dime que volverás Dime que me recuerdas también Y que a mí regresarás Oye, Domingo Valdivia ¡Ahí! En San Marcos, Guerrero Esta es tu música Si vieran cuánto la quiero Si vieran cuánto la amo Ahora me siento triste Y sin ella no me aguanto Ahora me siento triste Y sin ella no me aguanto Yo ya no puedo olvidarte Por lo feliz que me hiciste Pero me dejaste solo Y no sé por qué te fuiste Pero me dejaste solo Y no sé por qué te fuiste ¡Ahí! ¡Para el tiburón! Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor Ay amor, dímelo En San Marcos ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo Lo que te quería muer ¡Ay amor, dímelo! Fica, muévela ¡Y muévela! Tiene sabor, tiene sabor ¡Eso! ¡Qué, qué, 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 qué! Otra vez, otra vez, otra vez ¡Muévela! 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 Es la guachisla huaca Si señor